Vale, voy a hacer una locura, voy a hacer una locura Y es meter un coche Ehm... Un coche V10, vamos a ir al V10 Turbo, no V10 Turbo no V10 normal Ehm... El V10, un V10 de Mika Hakkinen Un clásico, para mi es uno de los coches más bonitos que hay El de 1928 El que ganó el título, el piloto Finesse, vamos a ver que tiempo Hacemos en Australia Mirad que belleza del coche Guau, como suena Como suena Pero gira Gira bastante lento en comparación a otros Si Vale, corre, pero corre un huevo Ahí está Buah En la delta, no voy tan separado de la delta Esta vez No A ver Cuidado Vale Vale, si, si que voy separado de la delta Si Jejeje Que maravilla de coche El V10 de Mika Hakkinen El McLaren MP4 13 creo que era 13 creo que era Dios, y aparte tengo un circuito que corrió él mucho El de Austria Sí, aquellos años Y ahora aquí a ras Vale Dios, que maravilla de coche Y un minuto Y un minuto Un minuto 16 Un minuto 15 Que bueno Que maravilla Bastante bueno, eh Si señor Le Día de la El V10 de Mika Hakkinen Y un minuto 15 Un minuto 16 Un minuto 15 Un minuto 16 Gracias por ver el video.